Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Y salte duro No te quite ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Y salte duro Balanza que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Ay, 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 ay Danza Kuduro Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar Kuduro Oi, oi, oi A luz vai na terra Danza Kuduro Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Ella no Estoy loca, loca por tu boca Ay, que me toca Ay, que me toca Estoy loca, loca por tu boca Ay, que me toca Ay, que me toca es loca, loca por tu boca Ay, que me toca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!